Esto, recuérdense que ya tenemos la vacuna lista, que es la Sinovac, que habla de virus atenuado, que ya la sociedad es especializada, el colegio médico, con el pronunciamiento de la vicepresidenta de la República y jefa de gabinete, Raquel Peña, ya todo está listo. Entonces, ¿qué sucede? El proceso se tiene que instalar. Como queremos usar los centros educativos para la vacunación, entonces los profesores nos están ayudando. Entonces, se inicia el proceso con toda la documentación necesaria, que es el consentimiento informado, porque hay personas que me han dicho que hay niños que quizás no se puedan vacunar. Bueno, pues tienen que tener la indicación de su médico, si se puede o no, y los padres son los que tienen que dar la anuencia. Recuérdense que esto no es obligatorio, es opcional para la familia. En el caso de la vacuna, estaremos listos para comenzar este proceso la semana que viene. ¿Hay alguna estrategia de promoción a propósito de que, como vos, rebeldías de sectores de los adultos? Va a haber una estrategia comunicacional que hay que hacer para explicar también el proceso, de cómo se va a hacer, en qué consiste, y la confianza ya. Porque es peor que un niño le dé, como ya se ha visto, que le dé la enfermedad, o las repercusiones sistémicas que puede tener, a que se vacune. Como ya un niño que ya está acostumbrado, los niños ya han recibido, cada uno de ellos, más de 20 vacunas durante todo su tiempo de vacunación que no tienen ellos.